Pues tengo noticias, tengo noticias pero me las estoy jugando como siempre The Light está fichado, ¿vale? The Light está fichado, tengo un contacto que conoce gente en el mundo deportivo el cual le han hecho una pequeña entrevista The Light y ha confirmado él personalmente de que sí, de que el acuerdo con el Barça está hecho lo que pasa que donde hay los problemas es en el sueldo por lo tanto podríamos decir que The Light está fichado como también lo estaba en su día Green Man, pero ya sabéis que él mismo se tiró hacia atrás pero bueno, dejemos este tema aparte de Green Man porque estamos hablando de The Light el cual ya os digo que está totalmente fichado lo que pasa que el problema actualmente también es tener que sacar a un Titi el cual ayer habló de que no se va a mover pero bueno, son temas aparte, son temas que ya se encargará la dirección técnica de hacer lo que tenga que hacer con un Titi de si tiene que venderlo o si tiene que sacarlo del equipo pero bueno, la noticia en sí que os venía a traer es que The Light está fichado lo único que faltaría, ya os digo, es confirmarlo y sobre todo llegar a un acuerdo con el sueldo cuando llegara a un acuerdo con el sueldo tanto club como representante como jugador lo tenemos hecho porque ya está todo pactado con el Ajax simplemente estamos ya negociando con Rayola el puto representante este que toca los huevos nada más a todos los equipos veremos, veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá todo aquí en el canal espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!